Yo soy Nayeli, yo soy Iván y participamos en el certamen de Carta a mi Madre y ganamos una computadora. Nos invitamos a que participen en el sorteo de la casa y del auto de Zócaro Sánchez. Miles de cartas se entregaban diariamente, unas con buenas noticias y otras no tanto. Sin embargo, la gente ansiaba la llegada de los carteros a sus hogares, oficio que actualmente ha sido olvidado por muchos. Orgulloso por cumplir 30 años en dicho oficio, Miguel Ángel Tobías comenta que gracias a este empleo ha sacado a su familia adelante, además de darle la mejor educación a sus hijos. Yo ingresé en Monclova, en la ciudad de Monclova el 1 de febrero de 1980 y para mí es un orgullo, un honor haber cumplido esta trayectoria aquí en el servicio. Cuando yo ingresé era cartero, ahorita yo estoy aquí dentro, es un departamento que se llama distribución. Nosotros le distribuimos la correspondencia a cada cartero, que es lo que va a repartir el siguiente día. Diariamente repartía entre 300 y 600 cartas y comenta que lo más bonito de su oficio era entregar las cartas de amor, porque eran de estilo romántico y eran las más esperadas por la gente. En ese tiempo era lo más bonito que existía el cartero. Ahorita ya desde la tecnología ya se van dejando ese tipo de correspondencia. La gente nos contaba, ayer me ha llegado una carta de otro estado, de otro país. Es que allá está mi novio, allá está mi familia y por eso nos damos cuenta de que eran cartas de ese cartero. Yo me imaginaba que eran cosas de ellos, que me estoy bien, me estoy tranquilo. Sí, muchas cosas que decía, te quiero mucho, te adoro y así, porque afuera en los sobres tenían así un corazón también. Don Miguel se siente orgulloso por ser cartero, a pesar de que el oficio se ha perdido, debido a los avances tecnológicos que hacen llegar los mensajes en tan solo unos segundos. Es un orgullo, para mí es un honor y yo quiero que la gente tenga conciencia de que existimos todavía y que no nos abandonen, que nos quieran como nos decían antes.